La cantante y actriz haitiana Sarot ha grabado con el químico ultra mega el tema me lo comí, así se llama lo nuevo de químico ultra mega y Sarot te han grabado este tema me lo comí. Buena colaboración entre químico y Sarot, muy orgánica la colaboración de ellos, ya lo chequeaste, ya lo escuchaste, tíratelo, pronto hay 98.3, porque aquí todo lo bueno y nuevo siempre está. No, es una película, otra vez se repite la historia de mi químico ultra mega, Sarot, el JLT. Llamen a los bomberos y díganles que bajen con 70 camiones de agua pa' que puedan apagar la calle. Tagge, tagge, tangge, tagge, 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 tagge. ¡Suscríbete al canal!